Administrador fiel y prudente Administrador fiel y prudente es el tema principal tanto en San Pablo Efesios capítulo 2, capítulo 3 como el capítulo 12 de San Lucas ¿Quién es un administrador fiel? En la historia del cristianismo se le llamaba fieles cristianos a cada uno de nosotros Y a los que no profesaban la fe se le llamaba infieles, fieles e infieles ¿Qué significa que la iglesia nos llame fieles? Fieles son aquellos que cumplen la ley del Señor, que cumplen su voluntad Su voluntad escrita en estos sagrados libros Honra a tu padre y a tu madre No mientas, no robes, no desees lo que no es tuyo Ni lo físico, ni lo material, ni la pareja de tu prójimo Honra y adora únicamente a tu Dios No sientas y no piensas cosas y no levantes falsos testimonios en contra de los demás El que sigue esa voluntad es fiel El que le es fiel a esa ley alcanzará salvación Pues bien hermanos, a todo aquel que se le ha dado esta ley Y a todo aquel que Dios le ha dado bendición en su vida Por muy poca que sea El Señor le exigirá mucho más El que es fiel en lo poco Será fiel en lo mucho El que ha sido fiel en su noviazgo Será fiel en lo mucho de su matrimonio El que ha sido fiel en la pequeñez de un trabajo Será fiel también en lo mucho de un alto cargo El que es fiel en lo cotidiano de la vida Será fiel en los muchos encargos que tendrán Pues bien hermanos y hermanas Examinemos nuestra vida Y seamos cada día más fieles A esa ley del Señor Amén